Música Música La imagen es una imagen de la naturaleza. En la mayoría de los lugares en India no hay agua, no hay higiene, porque muchos de los diseases solo vienen a la agua y no hay higiene. Así que estoy un poco confiado por qué la gente está sufriendo de este problema. ¿Por qué podemos hacer nuestro propio dispositivo para producir agua en nuestra casa? La imagen es el que se encuentra en la calle de una mujer y yo. No se hable en el pueblo en Chile. No se hable en el pueblo en Chile. Gracias.